What do you say? Shano es 4 yana Que digan el dueño de la disco Que soy guacata Yo soy Shano, guayantileno La gente del disco La gente de cuenta Eso Abre esas palmas ¡Para mí! Más fuertes No la parte corte ¿Qué se escucha, Ecuador? No, no Más fuertes No la parte corte Se hace conmigo Ay, cariño Ay, mi diva No va Pero no va No va Pero no, no No va Y no No va Pero no Nadie No va développando En el Universe